Música Música Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video Por si no saben, esta es la segunda Jajaja Bueno, esta es la segunda parte del video de Sebastián Aquí en la cajita de descripción Les voy a dejar el link para que vayan a ver el primer video Donde preparamos estas galletas que están viendo en pantalla Y pues, no hace falta decir Quien ganó, verdad, pero Jajajaja Si vas a estar así no quiero grabar Nada, pero bueno, en este video En la segunda parte ya vamos a degustar Vamos a degustar las galletitas Y vamos a darles un puntaje Del sabor, a ver que tan ricas saben No las hicimos nosotros Pero... Las galletas no las hicimos nosotros, las decoramos Las decoramos Así es que... ¿Qué más? Con nada, así ya tragazón Ah, la tuya es de un pino, recarga Ya, ya vieron, la mia es la del pino La de esa es la del... La de paleta payaso La del ñeño Julián mintió, realmente La mia es así Yo así la hice Yo fui la que ganó Pues mira, pues se dejamos, pero yo también hice la mia No, yo ni como así No, se vayó Nooo No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Mi hijo Mira el teorio de el Titanic Dicen que el dueño del Titanic tenía dos barcos Uno era el Titanic y otro, no me acuerdo que se me hagan el otro No, no Tienes otro nombre La Atlantis, ¿no? o algo así, la gente se lo sabe, entonces como tenía dos barcos, él sabía que el Titanic no estaba listo para hacer ese viaje, entonces lo que hizo fue, pintó el otro que tenía como el Titanic y subió a la gente ahí y se fue en ese y fue en el que subió pero en realidad el Titanic nunca subió, yo me sabía una diferente, yo le mordí lo yo me sabía una diferente, que el otro barco tenía una falla y el dueño no podía cobrar el seguro, la forma de cobrar el seguro era que el barco se dañara por completo, entonces lo que hizo fue zarpar ese barco como si fuera el Titanic para que el seguro fuera aún mayor y al momento en que el Titanic se hundió, que nunca se hundió porque se hundió el otro barco cobró el seguro como si hubiera cobrado el seguro de Titanic. Bueno, no es cierto, pues luego sabes que otra vez también escuché que la versión original del Titanic, la que no salpó, era muchísimo más grande que el Titanic original, o sea si por si el Titanic normal, bueno el que se hundió, era enorme, era inmenso, pero la otra versión que nunca sacaron a andar, era más grande, o sea no el doble, pero si era más grande, imagínate que pedo, o sea yo no entiendo, yo no entiendo como es posible que esos monstruos puedan flotar, yo no entiendo, yo no sé, oye saben que me di cuenta, estamos comiendo doble azúcar, o sea la azúcar es de acá y la azúcar es de acá, y para colmo tenemos de sentencia diabética, esto no lo activas, lo estoy coloreando, lo tiene raíz, ¿cuál es su anécdota navideña más, como loca? Cuando me metió una palomita en la mano, cuando me metió una palomita en la mano, cuando me metió una palomita en la camisa, yo metí una palomita y casi le quedé un niño, cuando me quedé una palomita, cuando me quedé una palomita, cuando me quedé una palomita me tomaron la camisa y lloré, no yo soy de experiencia navideñas, no tengo niña, porque estaba en el cerro, en el río, dale like para contarles la historia, 150.000. ¿Te imaginas? Te vamos a ahogar, mi hija yo lo tengo seguro, si te ahogas. No, pero si cuando ha sido tu venza navideña más chida. ¿Más chida? O sea la más loca. O sea siento que fue muy loca porque estábamos muy chiquitos, entonces hubo un día en el que nos quedamos escondidos, estábamos festejando navideña y una palomita, nos escondimos detrás de un sillón. ¿Y esta madre se dice secada? Sí. Se seca. Estaría entonces, no, está perfecto. Gente, si quieren que hagamos un proyecto de galletas, hayan que en los comentarios, pasemos recetas. Bueno, y resulta que nos quedamos detrás de un sillón esperando que llegara Santa Claus, Papá a Noel, y nos quedamos como lo fueron. Es como que me quedaron, tenía que quedarse. Espectativo de realidad, a miniatura. No, no, no. Vamos a poner esta. Ni modo. Ya hizo un voltazo. ¡Ni se distrae! ¡Ay no! ¿verdad? Vamos a Noel y que venía. Aisí doles que nos quedamos casi todo navidad detrás de ese pinchas y no.ende weniger. Vamos a ver ¡ay! Como que la solcina está atendida. pueden ver. Creo que todavía debe estar más delgadito el de hacer la bolsa para que saliera de los ojos. Vamos a ir a la vez que nos hablaron para cenar y nos fuimos y cuando regresamos ya estaban todos los regalos y estuve bien loco porque nos perdimos las piñatas pero estaba esperando a Santa Claus y nunca lo digo. Gente, la gente que no cree en Santa Claus. Tiene toda la razón. Cabo. Estaba ahí viéndote. Ay, ni mi hijo, ni mi mojo mi hijo. ¿Santi es tu papá? Y no tiene papá. Hablando muy real. ¿Dijamos que tenemos que hablar? Casos de la vida. Santa Claus no es chiste, son tus papás. Güey, los regalos están abajo de la cama. No, ni si una vez me están agachando. Oye, arriba del copero. Fíjense que a mí todavía me gusta, o sea, yo soy la que compra sus regalos, pero a mí me gusta abrirlos, o sea, como si no supieran. No, me deja volver al hospital. La otra se compra el teléfono. Ay, no sé qué es, ay, ay. No se la quité. No se la quité para que vea, ya con la naca es mismo mucho. Gente, el sabor de la dieta está chido, pero en el betún no. Es que en el betún no hicimos la otra vez. Es de latino esto es bueno porque si no aguantas el azúcar quiere decir que no tienes diabetes. ¿Qué? El estudio para saber si tienes diabetes es que te dan una botella de agua llena de azúcar. Ya. Entonces, si no aguantas, si no te la echas toda, es que no tienes diabetes. Nadie. Me llama toda la puta azúcar. Para la gente con diabetes se la echa toda. ¿Eh? Si. O sea, que no tienes diabetes pero te la ajustas de... esto. Porque no, no, no potas. También no te. No se le da la lengua. Aaaah. Se le da la lengua, se le da la lengua. La tiene como roja. No, mejor de mi, morada. No, morada. Eso no sé. David. mi gente es ladino, nunca haga esto que el internet si existe ¿el internet? osea porque puede pensar ¿de donde lo sacan? ¿de donde salio el internet? de Nicolás Tesla ¿pero como lo invento? osea porque imagínate antes cuando no había nada osea puro pasto ¿como del pasto salio el internet wey? porque pues ya salieron otras cosas con las que si se pudo hacer el internet ¿pero como? es como al ver ahí se hizo la luz sabe wey eso fue que se le cayó una manzana y dijo que no, ese fue un matemático filósofo, matemático biológico, materialista racista, nazisista racista le pegué no se pero lo nombran en el comercial de barritas que dicen si a tal persona le hubiera caído una barrita de friso no hubiera sido de la manzana de esta no, no hubiera el iphone no tuviera manzana no hubiera este conocido la ley de la gravedad si no la ley de la soledad ese es Newton ese es de la gravedad no de la electricidad su hija es de la electricidad ese es el otro al ver este es el de la luz y si no, el de la luz del mundo tu ves una leyenda que dice que era de la esta y la rubia esa que fue bien famosa como se llama? Mary Limonro y entonces que la Mary Limonro era mas inteligente que el si pero por esa mujer la cancelaron pero que la Mary Limonro un día llegó y le dijo a Albert Einstein de que y si tenemos un hijo usted y yo sale con mi belleza y su inteligencia y que Albert Einstein le dijo no porque puede salir con su inteligencia y mi belleza entonces que no saben si fue un insulto porque ella era mas inteligente que el osea tiene un coeficiente intelectual mas alto que entonces no saben si fue un truco o si fue pero pues ninguno de los dos eran biologo como van a saber si va a salir mejor la belleza y la inteligencia o la inteligencia y luego la belleza no va a acabar bueno si ¿que se trató tu video bro? de nada ay no se denle like suscríbanse vayan a ver el video de Sebastián vayan a seguir a nuestros instagrams eeey que mas? pues nada ah el like si quieren que hagamos un un especial de la platica ay no, hoy no son platicas de crampus ah pues para tu canal no vayan y comento que se va bueno este en enero yo voy a abrir mi canal ahora si se los comento ay dijeron y fa que no hace madre que? tambien no mame no que dijiste que en estas fechas si que su pinche madre es que no me llevo un medito de luz me llevo hasta navidad porque de santa tu me lo voy a pero para que se comprara ese? uno igual así de granote? o uno chiquito? uno que te compraste pero de rayas? no si es de esos pulgados pero de rayas? si pero tiene rayas y tu lo puedes acomodar como quieras esos son palitos? no deja te lo enseño ah ya una parita así y otra así y salen lámparas ajá ya tu lo puedes poner por un cuadrado un rectángulo y lo puedes hacer por Mercado Libre si Mercado Libre es que ya me compre la posición de enseñanza pero esta si chiquito pero tambien para vlogs tambien pues como que vlogs? ya para videos en la casa pero eso es que ustedes les importa ah bueno cuantas lo hablamos? es que voy a abrir mi canal principalmente va a ser de se va a apretar de negro los trapos entonces empiezas a descolorar esto jajajajajajaja jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ay tu mi color natural es mi rubio ahora ahora suscríbase al canal de dulce en 2024 aqui hoy abajo van a estar dejando el canal de dulce en 2024 o quizás 20 a 25 a ver depende de que pasa igual aqui va a estar mi canal abajo este yo vengo desde el 2018 comenzamos desde el siete si te gane yo vengo desde 2017 uy que mucho hijo No me empatamos. Me voy a apoderarse de ese tipo. ¿Pero en YouTube? ¿Pero en YouTube? Traes pura suena en YouTube. Pero bueno, ya, suscríbase a todos los canales, denle like, suscríbete. No, 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 no. Ok, vamos a cantar. Vamos a descubrir que cantamos. Jingle Bell. Jingle Bell. ¿Va bien? Una, dos, tres. ¿Cómo? Vaya. ¿Tres? Jingle Bell. ¡Para acá! ¡Fuck! ¡Suscríbete al canal!